¿Qué pasa si yo les dijera que todo lo que nosotros escuchamos y vemos a nuestro alrededor está diseñado justamente para... Si ustedes ven, el mundo es controlado por varios factores, el factor... Pero ¿en qué momento en toda esta enseñanza que se nos da a nosotros? Nosotros tenemos la libertad de decir... La ignorancia va de la mano con lo que es el miedo. El esclavo perfecto de una sociedad viene siendo aquel que no tiene toda la información o que no tiene la educación adecuada para entender cómo es que en realidad el mundo funciona. Nuestro sistema de educación va de la mano con lo que es el sistema financiero, la religión, el gobierno, la alimentación. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver un poquito más allá y nos damos cuenta que todos están diseñados para crear y moldar la persona perfecta para poder controlarla y poder llevarla por el sendero que a otros les conviene? Bien, la religión forma una gran parte de lo que viene siendo el control a la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, todas las religiones tienen algo en común. Hablan de una idea de cómo puede ser la vida después de la muerte y las personas son manipuladas y controladas a lo largo de su vida basado en una creencia que nadie ha comprobado. Se nos enseña que Dios es alguien al que le debemos temer, al que no podemos cuestionar, ni mucho menos podemos retar. Pero ninguno de nosotros hemos visto que este Dios, al que todos le debemos temer, escuchen bien la energía que mueven, temor, miedo, ha llegado aquí para cobrar. El que ha cobrado siempre viene siendo el hombre, pero en nombre de Dios. Nuestro sistema educativo no nos enseña de cosas que en realidad nos puede ayudar a evolucionar, a independizarnos de un sistema, ni mucho menos a explorar áreas de la Tierra o del Universo o de nosotros mismos que podamos despertar. Dicen que el ser humano usa el 10% de su capacidad mental. ¿Qué pasa con el 90% porque es que nosotros no lo podemos acceder? Muy simple porque no se nos ha enseñado y no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿A qué se debe eso? Que mientras que muchos de nosotros permanezcamos en la oscuridad y en el medio de la ignorancia, podemos ser manipulados completamente y cualquier persona puede venir aquí y decirte cómo debes vivir porque si no lo haces vas a sufrir ciertas consecuencias. Entonces, como no tenemos la información y creemos todo lo que nos dicen, entonces somos el esclavo perfecto para controlar, esclavizar, sin que nos demos cuenta que estamos siendo esclavizados. Los medios de comunicación o la información que tenemos a nuestra disposición no tienen toda la información que nosotros podríamos acceder en una sociedad normal. Entonces viene la pregunta del millón. ¿En realidad nos quieren ayudar a avanzar o simplemente quieren crear una sociedad limitada con muy poca información que haga cosas específicas para mantener una sociedad vigente y que las cosas sigan caminando de la manera que otros esperan y visualizan? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a cuestionar la religión, empezamos a cuestionar la información que se nos da y empezamos a buscar respuestas en un modo que no sea convencional? Mucha de la información que nosotros tenemos al alcance siempre nos da un cierto número de limitación. Si ustedes se ponen a investigar algo tan simple como viene siendo la religión, ustedes van a ver que muchas religiones hablan del paraíso, hablan de una causa, hablan del ejército de Dios, hablan de miedo, hablan de matanzas y conquistas, pero si ustedes analizan esa situación, se dan cuenta que Dios es luz y luz, pero si es luz y es amor, ¿cómo es posible que si es amor y luz y compasión le tengamos que tener miedo? La información está completamente errónea y está completamente cambiada porque se contradice. Entonces, nuestro sistema de educación hoy en día va cambiando cada vez de acuerdo a la agenda que nosotros estamos por cumplir o se nos ha puesto para cumplir. Nuestro sistema de educación nos enfoca en la liberación o lo que viene siendo el crecimiento de cada persona y poder enriquecer las mentes de las personas para que evolucionen. Se nos enseña a que debemos seguir ciertas rutinas y para llegar a ciertas rutinas sea que nosotros nos levantemos, nos bañemos, nos arreglemos, hagamos siempre lo mismo, lleguemos a la oficina, cumplamos con nuestro deber y como buen esclavito, regresemos a casa y mañana lo hagas otra vez. Pero en qué momento en toda esta enseñanza que se nos da a nosotros, nosotros tenemos la libertad de decir vamos a trabajar en nuestro proceso de evolución para poder eventualmente ser libres de este sistema y poder evolucionar. En ninguno pasamos nuestra vida haciendo siempre las mismas cosas. Vas al colegio, vas al trabajo, vas a la iglesia, obedeces, 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 porque si no haces algo malo siempre te va a pasar. Ahora entramos en una era donde no es solamente el control total sobre lo que aprendes o puedes aprender o lo que puedes o debes creer, sino también entramos en una era donde ya todo lo que vas a hacer y lo que estás haciendo es completamente monitorizado por diferentes formas o diferentes vías. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a analizar un proceso donde ya todo lo que está a nuestro alrededor estás cuidadosamente calculado y vigilado para tener un objetivo. hasta dónde va a llegar el control de la humanidad hasta dónde va a llegar la habilidad que hoy en día nosotros tenemos de disfrutar un poco de libertad. Se construyen ciudades de 15 minutos con la idea de que vamos a cuidar el medio ambiente vamos a reducir polución vamos a reducir el consumo de la gasolina suena como un gran plan para ayudar al planeta pero también puede ser que se te está reduciendo el espacio de la jaula en el que normalmente solías poder rondar y ahora ya cada vez todas estas libertades o cosas que tú hoy en día ves como privilegios poco a poco se te van a desaparecer y van a desaparecer de tu vida. ¿Por qué? Porque el control y nuestra libertad está en riesgo y el control está tomando control de la vida de cada uno de nosotros a medida que va avanzando el tiempo. Ahora se está hablando de que va a haber una sola religión a nivel global entonces quiere decir que la libertad de poder creer en la entidad en lo que tú quieras en lo que tus ancestros te enseñaron simplemente va a cambiar porque ahora todas las religiones se van a unificar quiere decir que no vas a tener una idea una libertad de poder escoger de la manera como tú adoras de la manera como tú piensas o la idea de lo que es la vida después de la muerte porque simplemente todo eso va a cambiar hasta qué punto va a llegar la humanidad a controlar uno al otro es hora de que nosotros empecemos a pensar en realidad qué es lo que nuestros corazones nos dictan la verdad en sí está dentro de nuestros corazones y nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas y a todos los problemas que nosotros vemos si hay otro que quiere venir y controlar la manera de cómo tú piensas aprendes te expresas cómo tú haces las cosas cómo tú gastas tu dinero o empleas tu tiempo es hora de que nosotros empecemos a preguntarnos si debemos permanecer dentro de esa sociedad o debemos simplemente distanciarnos creo que el mundo está cambiando en frente de nosotros mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar es hora de que nosotros empecemos a preguntar preguntar hacer preguntas más bien enseñarle a nuestros hijos que deben preguntar y no deben simplemente recibir la información que los profesores o la iglesia o el gobierno o la televisión te da perdimos el hábito de leer perdimos el hábito de hacer preguntas y mucho menos de investigar la información no está en las manos de una persona está en muchos lugares es simplemente de que nosotros decidamos abrir nuestra mente liberarnos de esta cárcel emocional y chantaje emocional que nos están dictando y empecemos a pensar por nosotros mismos enseñemos a nuestros hijos a buscar y a enseñarnos a educarnos de en maneras que no son convencionales meditando hablando con nuestro yo superior leyendo investigando hablando con personas hablando con los con los viejos buscando la información en las librerías si esos lugares que ya muy poca gente frecuenta yo soy Ecele Tavares les agradezco a todos ustedes por acompañarme si te gustó este video regálame un like déjame un comentario y compártelo en tus redes sociales por favor este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC reservados todos los derechos de autor todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos asimismo la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor queda prohibida su descarga distribución y difusión todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el altar místico está sujeto a las disposiciones legales procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos